Queremos ser el principal apoyo de los autónomos en Cantabria, con medidas, con propuestas que lo que van a hacer es ser un motor dinamizador para que los autónomos sigan aumentando ese peso y para que contribuyan a la creación de empleo. Cantabria es la región más morosa de España. No podemos permitirlo porque eso se traslada en que muchos de los 41.000 autónomos tienen una fuerte dependencia de las administraciones públicas. Un gobierno serio del Partido Popular trabajará por acortar esos plazos de pago de proveedores que sabemos que tienen mucha incidencia en los autónomos. Con ese plan de transformación digital lo que queremos es hacer empresas más competitivas, hacer empresas que se les permita crear sus negocios, tanto a nivel de pymes como a nivel de autónomos, que sean empresas más productivas. Y de hecho dentro de ese plan digital también está el apoyo a los autónomos y en entornos rurales.